¿Qué sucede en este milagro en mi hija, Señor? Quiero entender tus tiempos, Señor. Pero sé que lo vas a hacer en tus tiempos, no en el mío. Y hoy espero, Señor, pacientemente, para que tu obra esté en ella, Señor. Y para que su corazón, Señor, sea abierto. Y tenga voz, y tenga paz. Y venga, Señor, que ya reciba, Señor, de tu amor, Padre. Es mi hija, Señor, llorando. Y me duele mi corazón, Señor, de ver que no hay nada en tu camino, Señor. Mi corazón, Señor, me espera pacientemente, Señor, para que tú hagas la obra en ella. Señor, hoy te la entrego a ti, Señor. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro que mi hija te va a recibir. Y va a pertenecer a tu reino, Señor. Y que las tinieblas no van a poder tocarlas, Señor. Yo te alabo, Señor, y una vez más, Señor, me paro acá con gozo, Señor. Sabiendo que tú vas a hacer la obra en el momento perfecto, Señor. Te amo, papá. Te amo. Amén. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, bien. ¿Podés sacarte un momentito, por favor? No. Siempre. Pero, hija, quiero decirte algo. Es algo súper cortito. Mira, no te quiero robar tu tiempo, pero quiero que sepas algo, Señor. Quiero invitarte, hacerte una invitación súper especial. Mira, vení, sentate un ratito. ¿Podemos charlar un segundo? ¿Sobre qué es? Pero, hija, mira, yo sé que te veo invitando varias veces, pero esta es una ocasión súper especial, pero siempre con lo mismo. Siempre molesta con el mismo tema. Yo te entiendo, hija, pero quisiera que conozcas lo que me trajo a mí, Señor. Eso no es para mí. Ni por vos iría a ese lugar. No me gusta. Pero, hija, es, mira, es una noche súper especial. Tenemos para compartir cositas para que... ¡Ay, ese es aburrido! Eso es siempre lo mismo. Y siempre me molestás con lo mismo. Pero, hija, no voy a perder la esperanza de que algún día lo conozcas al Señor. Pero yo no quiero conocerlo. Eso es tu tema. Yo no te molesto con eso. Hija, te entiendo. Está bien. Tenés que entender que yo no quiero ir a ese lugar. Así que no me molestés más. Está bien, hija. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arco. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hola, amigas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Vos cabés más hermosa que la mía. Muchas gracias. Vení, pasaste un ratito. ¿Verdad? Qué hermoso, qué hermoso. ¿Verdad que no tenés fe? No tenés tanto tiempo en Francia. Ay, Gina. Muchas gracias. Vos también estás regia. Tiene un corazón dulce como la mía. Y lo más importante es que tiene plata. Ay, es la planta sobre grasa, señora. Escuchaste mis oraciones. Con lo que me costó, criarlas. Pero bueno, ya está. Ya está. Me imagino. Che, ¿se van a casar por la iglesia o no? Bueno, capaz que más adelante, como viste como son, o sea que no, no es cristiano, digamos, no va a la iglesia con tu hija. Y por ahora no. Bueno, vos sabés, ahora lo más importante es que ellos sean felices. Eso es lo más importante. Después ya de a poquito va a ir a entrar. Seguro, seguro. Pero se van a casar. Se van a casar. Algunos han decidido casarse. Se van a casar en el llegar, yo creo. O en el alimento primero, todavía no sé. Pero mira, va a ser un espectáculo esa boda. Estás invitada, querida. Estás invitada. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, de última, lo de que sea cristiano, ¿no? No importa, ya. Después lo convencen y lo de menos. Vos tenés que estar regia, ¿no? Para el día del casamiento. Yo ya mismo te paso el número de mi esteticista, de todo lo que va a hacer masajes y todo, para que estés regia en ese día. Tenés que ser el centro de atención, junto con tu hija, claro. Che, ¿qué te parece si nos tomamos ahora un café? Lo llamamos más hermoso, nos tomamos un café con un tostadito, porque tengo bastante flaca. ¿Eh? No, 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 no. Estoy en ayuno. O sea, voy a mi iglesia y ahora estamos haciendo 40 días de ayuno. Bastón. No, no, nos dio 40 días de ayuno. Llevamos por el 25 días. O sea, el sueño... ¿Hace 25 días que no comes? Con razón estás pálida, querida. Ay, sí, estoy flaca, ¿no? No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Cuál da la blusa? Pero estoy flaca. No, quédate tranquila que estás re bien. Pero igual, de última, nos tomamos un café con un tostadito. No está el pastor, nadie te va a ver, no te van a rezar. Dios no te va a juzgar por eso. No, aparte tenemos un líder, no sabes. ¿Te acuerdas de Federico? ¿Dario Federico? No, no sabés, todos los días Quien ayuno Mañana tenés que orar No, no sabés Por favor, todos los días Así nos dieron Bueno, pero Fede era piola ¿Qué le pasó a Fede? Era violita cuando yo dejé de ir a la iglesia Era, era Ah, se puso la gorra Fede Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero igual no está acá presente Mirá, no está acá En la confitería no está, no te va a ver, digamos O sea, no va a pasar absolutamente nada Si te tomaba un café con un tostado Dale, no me vas a dejar tomar sola La verdad que no, no Aparte Dios sabe Él conoce los corazones Eso es lo importante Eso es lo importante Y bueno, pidamos algo, dale Dale, vamos a llamar hermoso No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! Tirando Acá andamos Hace mucho que no charlamos Sí, hace mucho que no nos encontramos ¿No querés que charlamos un rato? Mirá, yo iba a hacer un trámite y hoy te encontré y me gustaría charlar con vos Si tenés tiempo Ahí hay un pan Bueno ¿Qué te puedo contar, Julián? Mirá Me encontraba en esta situación espantosa realmente No sé ni ni cómo empezar a contarte, mirá lo que es mi vida ahora No sé si vos te acordás cuando éramos chicos Tenía tantas ilusiones, Julián sobre mi vida Tenía Mis padres esperaban tanto de mí y yo les fallé Realmente Hoy no tengo nada, Julián No tengo nada No tengo trabajo bueno Vivo de changas, alquilo Alquilo una piecita Vivo sola He quedado sola y y no doy más Realmente no doy más No tengo fuerza para seguir No tengo fuerza Tranquila, Catrón Yo estoy acá para ayudarte Seguramente hoy tenía que encontrarme por vos ¿Sabes? Yo hace un tiempo estuve así Metido en mis cosas Metido en mis cosas Trabajaba todo el día Descuidé mi matrimonio Estaba en un pozo depresivo tremendo No podía salir Y conocí a alguien Y esta persona me ayudó a salir de ese lugar Y a mi me gustaría presentarte ¿Y quién es? Yo tengo mucha vergüenza Yo tengo mucha vergüenza para contarle a cualquiera mis cosas ¿Vos crees que me puede ayudar? Además, Julián, ¿con qué le voy a pagar? No tengo un peso Quédate tranquila, quédate tranquila que no te va a contar nada Lo que tenés que hacer para conocerte es hoy, cuando vayas a tu casa Junto a tu cama Hacés la oración Querido Dios Querido Jesús Yo te invito a mi vida Y te pido que tú sanes Mis pensamientos Mis sentimientos Mis emociones Bueno, Julián Porque vos me lo decís lo que haces Gracias a mí Señor Señor Estoy aquí Estoy aquí buscándote Señor Jesús Yo no sé orar, Señor Pero mi amigo me dijo que Vos nos ayudaba a él Entonces Me vas a poder ayudar a mí, Señor Señor, yo no tengo fuerzas para seguir viviendo Te necesito, Jesús Yo necesito que entres a mi vida, Señor Necesito, Señor Que me perdones Por esa vida que tenía Por todo lo que he hecho, Señor Yo necesito que me sane, Señor Necesito que me des un corazón nuevo Señor Ayúdame, Jesús Ayúdame Ayúdame Entra en mi vida, Señor Ayúdame, entre en mi vida, Señor Ayúdame, entre en mi vida, Señor Jesús Yo soy Jesús Yo soy Jesús A quien tú seas llamada Oh, cuánta alegría me da verte No sabés cuánto esperaba que en algún momento te acordaras de mí Yo siempre estuve esperándote, Tati, querida Señor Oh, ¿y sabes qué? Tengo buenas noticias para ti Vamos a ir a dar un paseo Y vas a ver que va a cambiar tu vida Bueno Te voy a mostrar muchas cosas que van a cambiar tu vida Señor Estamos en este hermoso lugar Señor, qué lugar hermoso Señor, qué paz que hay en este lugar Mira Estas aguas, este río es un río de aguas de vida y ellas tienen el poder de ser salutíferas para ti Por lo tanto, ahora yo con estas aguas voy a verterlas sobre ti y todas tus emociones tus recuerdos y todo eso que te está haciendo tanto daño va a cambiar va a ser diferente yo las riego sobre ti, querida mía Gracias, Señor Siento que hay un cambio Sí, Señor Siento una paz Un gozo en mi alma, Señor que desde niña no había vuelto a sentir, Señor Y aún hay más Voy a mostrarte Caminemos por ti Este es el árbol de la vida cuyo fruto tiene una propiedad muy importante para ti Esta fomenta, si tú la comes, te dará fortaleza y toda esa esperanza que tú has perdido volverá a ser fuerte en ti porque tú lo estás necesitando así que cómeme Yo la quiero, Señor Yo la quiero, Señor ¿Sientes que hay algo nuevo? Gracias, Señor Es lo más delicioso que he probado en mi vida, Señor Me alegro tanto Gracias Me alegro tanto de poder estar en este lugar contigo así como cada uno de los que se acuerdan de mí Yo los traigo a este lugar y si tú quieres puedes quedarme aquí Yo quiero quedarme, Señor y quiero vivir siempre tomada de tu mano, Señor Una cosa más voy a hacer por ti Este manto yo te cubro con él y todos esos pecados iniquidades y maldades son cubiertas porque estas es mi sangre y a partir de ahora son olvidadas porque yo he llegado a tu vida Así que todo eso se olvidará Gracias, Señor Oh, cuanta alegría me da Señor, mi corazón salta de alegría Gracias, gracias, Señor Si tú quieres, permanecerás aquí ¿Y sabes por qué? Porque yo he pagado un precio por ustedes por cada uno de los que se acuerda de mí ese precio ha sido pagado con sangre que con toda bondad mi Padre me dio la oportunidad de poder hacerlo por ustedes Señor, no permites que me aparte de ti nunca más Si tú así lo quieres, así será porque yo estaré en ti y tú en mí así lo he prometido Amén, gracias, Señor Gracias Querida Caminemos juntos a partir de ahora y yo te acompañaré en todo lugar